Sí, Carlos, regresamos al memorial para mostrarles lo que es el proyecto ganador del futuro centro de la memoria, donde van a recordar las víctimas, todas las personas que quieran llegar a recordarles. Este es el proyecto, el número uno, el puesto número uno, y nos va a comentar doña Julia. ¿En qué consiste esto, doña Julia? Buen día. Buen día. Este es el proyecto ganador, que los ganadores son el ingeniero Francisco Tomoli y Sonia Carísimo, del estudio de arquitectura más, menos o igual a más, más por lo menos, algo así es el nombre del estudio de arquitectura. Esto va a ser un parque, ¿verdad? Una especie de parque. Esto va a ser un centro de la memoria, donde vamos a tener plazas de luces y plazas de sombra también, ¿verdad? Donde los chicos puedan disfrutar. Esto, por ejemplo, va a ser una fuente de agua con luces, inclusive para hacer eventos en ese lugar. Esta parte sería la parte de la memoria, lo que va a ser para la memoria. Justamente estamos construyendo en forma participativa esa memoria. Le voy a mostrar un poquito acá. Aquí estamos con las cosas también que quedaron después de esta tragedia aquí en el Ecuador, Bolaños. ¿Es una parte de la maqueta, sería esta, doña Julia? Esto sería la parte del proyecto. ¿Qué proyecto? Del proyecto. Esto sería la parte de la memoria. Acá irían justamente los bloques que estamos construyendo con los objetos que a las personas le identificaban, a nuestros fallecidos, ¿verdad? Entonces, van a ir esos impresos acá. Esto va a ser las luces que van a venir de arriba. Va a tener también un salón multiuso para 400 personas, salas donde se van a enseñar o hacer cursos. Pueden ser cursos de danza, pueden ser también otros cursos de oficio, inclusive, ¿verdad? Para la gente. ¿Cuándo empezaría, doña Julia? Las obras iniciarían en lo que está previsto en noviembre, noviembre de este año. En noviembre de este año. Bueno, yo sé que vos también tenés una particularidad con toda esta tragedia, doña Julia. Perdiste prácticamente a toda tu familia en ese gran siniestro del 1 del 2000. Sí, yo le perdí a mi hermana, la última justamente, ella era la menor de todas. Y ella partió con su marido y sus dos hijos, junto a su cuñada también. Y su hijo, el varón, hasta ahora sigue siendo uno de los desaparecidos. Sí, Juan Adolfo Lima López. De nueve añitos. De nueve años, cuando eso tendría que haber cumplido este 20 de julio, 21 años él. Joana Monserrat es otra de las niñas. Y después los otros son adultos, los otros cuatro son adultos que siguen hasta hoy día desaparecidos. ¿Ustedes recordar este día? Es bastante, me imagino, difícil. Doña Julia. Y es fuerte, porque siempre, como se dice, los seres queridos, uno le recuerda, ¿verdad? Pero yo particularmente los tengo siempre presentes cada día de mi vida, en mis oraciones, en mi corazón más que nada, ¿verdad? Porque mis sobrinos eran como los hermanos de mi hijo. Y yo le decía a Juan Adolfo, nosotros le decíamos titito. Y yo le solía decir, vos también sos mi kikito. Le decía, vos sos mi hijito. Entonces, era un poquito mi hijo de ley, de, ¿cómo se dice? Porque yo le di de mamar también a él. Entonces, era como un hijo para mí. Y, aparte, compartíamos demasiado tiempo. Como tenía casi la misma edad con mi hijo, en meses nada más se llevaban. Entonces, iban a la escuela de fútbol juntos, iban a la misma escuela en la Artigas. Es difícil recordarles a ellos y, bueno, ver que todo esto pudo haberse evitado. Bueno, vamos a estar nosotros ampliando esto, compañeros, hoy. Vamos a seguir aquí, obviamente, y a las 11 y 20 ya se inician las actividades principales. Ya para recordar también. A las 10 y 30 iniciarían con la gente de la Secretaría de Cultura. Posteriormente a las 11 la lectura del manifiesto. Y a las 11 y 20 el acto ecuménico. Muchas gracias. Por nada. Bueno, compañeros, a los que quieran participar pueden hacerlo llegando hasta el memorial. También hay una serie de misas para poder recordar a las víctimas y a los fallecidos en esta tragedia que ya pasaron hace más de 12 años. 12 años es exactamente. Exactamente hoy se recuerda esta tragedia. Gracias, gracias, Emilice. De hecho, toda la información vamos a tener ya con detalles en nuestro...